...de la inspiración de Edwin, el buitrepa Quintero se inspiró y aquí está Neno Vargas con el tema titulado, en el jardín tenis, cocina ricas te haré ...de la inspiración de Edwin, el buitrepa Quintero se inspiró y aquí está Neno Vargas ...de la inspiración de Edwin, el buitrepa Quintero se inspiró y aquí está Neno Vargas ...de la inspiración de Edwin, el buitrepa Quintero se inspiró y aquí está Neno Vargas ...de la inspiración de Edwin, el buitrepa Quintero se inspiró y aquí está Neno Vargas ...de la inspiración de Edwin, el buitrepa Quintero se inspiró y aquí está Neno Vargas ... 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 Por favor dime que ha pasado Tu silencio me pone peor Soy como un barco no fregando No se que voy a hacer sin tu calor Cuando no estés a mi mano No se que voy a hacer sin tu calor Yo que no quisiera llorar Se me sale la lágrima Esta maldita incertidumbre es una apuñalada Que por la tina me crea mi corazón de sangre Cozando narinas igual que una escura con nada Y como ver Que yo ni siquiera te importe como estoy sufriendo No voy a decir la mente cuando más te estoy queriendo Pero que voy a hacer para sacarte del pecho Si a cada segundo habitas en mis pensamientos Te dejaré ir como hoja que se lleva el viento Sé que voy a sufrir lo que me dola Pero que partir es a bien más seco Si te quiero decir está bien más seco Te dejaré ir como hoja que se lleva el viento Dejarse herido y sangra por el pecho Y no ser sufrimiento Si te quiero decir está bien más seco Te dejaré ir como hoja que se lleva el viento Dejarse herido y sangra por el pecho Y no ser sufrimiento Te dejaré ir como hoja que se lleva el viento Te dejaré ir como hoja que se lleva el viento Cuando te salga una himla Mi desayuno de la honda Y te dejaré ir como hoja que se lleva el viento Yo ya odio monitos Te daré ir como hoja que se lleva el viento Y Usita Rica Te daré ir como hoja que se lleva el viento Cuando te sacas una himla Cuando te sientas sola y te veré Con tu beso malverca y te veré Tu bello de besito y te veré Y cosita rica 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 y te veré Brincando, salgando Y cosita rica y te veré Y cosita rica y te veré Y cosita rica y te veré